El hijo mayor de Vicente Fernández le puso el ojo a una de las partes de la herencia que dejaría el cantante. ¿Quieres enterarte de qué se trata y lo que tanto anhela Vicente Fernández Jr.? Quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Close Up. Sabemos que luego de la partida de Vicente Fernández, su herencia fue repartida, pero el mayor de los hermanos Fernández no estaba satisfecho solo con esto y decidió tomar en cuenta el gran negocio de los caballitos miniatura que tiene la dinastía Fernández. Y eso no es todo, sino que ahora los está exigiendo como si fueran solo de él, ya que ayudaba a Don Chente a llevar este negocio. Muchas veces Vicente Fernández Jr. intentó formar una carrera artística, pero esta no se le dio. No tuvo la misma suerte que su hermano Alejandro Fernández y que su papá. Al dejar esta área intentó emprender varios negocios, pero tampoco logró conseguir lo que deseaba y debido a esto muchos lo han señalado y muchas veces han comentado que Vicente Jr. es el hijo de papá y mamá de la familia Fernández, es decir, el que sus padres apoyan aún debido a que no tiene ningún trabajo. Por eso es que Vicente Fernández intentaba que su hijo mayor se ocupara en algo y no estuviese sin hacer nada y decidió que lo ayudaría en el negocio que tenía de los caballitos miniatura. Por esa parte Vicente Jr. iba a estar ocupado, aunque todos sabían que como este negocio era originalmente del rancho de los Tres Potrillos, pertenecía a toda la familia Fernández, no solamente a una sola persona. Vicente Fernández se encargó no solamente de hacer grande su carrera musical, sino que también se encargó de tener sus propios negocios. Tenía restaurantes, hoteles, la arena, también poseía muchas cosas y entre esas estaba el criadero de los caballos de varias razas. Al principio esto de los caballos lo hizo como diversión, como un pasatiempo, pero después ya vio esto de los caballitos miniatura un poco más serio y fue algo que poco a poco tuvo importancia en la vida de Don Chente. Y esta afinidad que tenía hacia estos caballos la compartía junto a su hijo Vicente Fernández Jr., pero más que todo era para mantenerlo ocupado. Como dije, Don Chente tenía varias razas de caballos, pero la que más le encantaba eran los caballitos miniatura. Este negocio de los caballos pertenece completamente al rancho de los Tres Potrillos. Ya Don Chente no se encuentra, pero hasta los momentos Doña Cuquita es la que se encarga de este rancho y tiene autoridad sobre él, pero si en algún momento ella deja de estar físicamente, el rancho pasaría a los cuatro hijos de Vicente Fernández, pero aseguran que esta opción no le gusta para nada a Vicente Jr. Por tal motivo, él desde ya quiere tomar el control de este negocio de los caballos, aunque sus hermanos saben que todo lo que se propone hacer Vicente Fernández Jr. no se le da o no tiene éxito, por eso es que no están de acuerdo que él se encargue de estos caballitos miniatura, pues era uno de los pasatiempos que más le gustaba a Vicente Fernández y no quieren que deje de funcionar, sino que este negocio se pueda mantener y que se pueda seguir recordando a Vicente Fernández a través del mundo de los caballitos miniatura. Habría que esperar para saber la decisión de los hermanos de Vicente Jr., si los complacen en esta petición o no. Si te gustó el video del día dale like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en Facebook, esto fue Famous Close Up, muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final, nos vemos en el próximo video.